Hoy estamos acá desde la Dirección General de Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad de Posada en un momento de aprovechar las caminatas recreativas que se están dando hoy miércoles para comentar, hablar con la gente, con el vecino e interiorizarle acerca de lo que va a arrancar este viernes que es justamente empezar a funcionamiento la prueba piloto de la recolección de residuos diferenciados, en este caso con estos tachos que tenemos acá a modo de ejemplo y para poder mostrarles de cómo se ven, cómo están ploteados y qué tipo de productos van a ir, qué tipo de residuos van y justamente volver a mencionar que por más que ya está escrito ahí estamos comentando que son cartones, papeles, plásticos, vidrios y metales y cómo es la disposición de eso dentro del tacho qué quiere decir, que vayan, estamos pidiendo que vayan limpios estos residuos domiciliarios que vayan limpios y secos en lo posible y el resto de los residuos van en los tachos tradicionales que ya estamos teniendo esta prueba piloto va a arrancar este viernes así que comentando a los vecinos del microcentro y de Villa Sarita en este primer inicio ¿Cómo es el recibimiento de la gente cuando a ustedes le dicen para hablar? ¿Se presta? ¿Las personas? ¿Entiende un poco sobre el tema? Están todos, la gran mayoría, con un gran recibimiento y una aceptación y feliz de que se pueda iniciar con este proceso que es una cuestión sustentable, saludable para nosotros, para el medio ambiente y también para el municipio tener menos basura y su disposición final que sea diferenciada, clasificada va a generar un menor impacto ambiental en el mismo basural y en todos los posadeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!